chau amichis de físimas el giorno de hoy les condivido cueste allenamento me ha escrito daniele gentile me ha dicho pablo porque no fai un aboro un allenamento combinato corda adobe y flexione el giorno de hoy vamos a fare cueste allenamento a mí la corda realmente me piache tanto porque me mantiene en forma yo son enamorato de la corda chef gracias dios no problema de nuevo problema desde el sino que o por las personas que en problemas de inocchio deben para un poco fortalecimiento pero cueste es el mejor la mejor ejercicio per mantenerte en forma el giorno de hoy vamos a fare cosi vamos a fare cueste circuito vamos a fare 30 segundos y de corda 30 segundos y de abdominales y 30 segundos de flexione vamos a fare 3 ejercicios de abdomen 3 de 3 de flexione y 3 de corda voy a fare un bloco o mi bloco se compone de 9 ejercicios cuando facha el primo bloco de 9 ejercicios voy a reposar un minuto cosi consecutivamente por cuelo te invito a fare cuesta allenamento del inicio fui a la fine con juan pablo ok se va se va se va por el giorno de hoy ya hemos visto en una corda un tapetino la hidratación es el portato cueste a 3 y que no chela no te preocupare puede prender el dueño de ese estragio le metete un poquino de agua y y vamos a fare con cuesto nuestro abdominal y aunque voy a fare con cueste aunque sin sala 3 y si tú no es la 3 y no te preocupares puede para el aislamiento sinza cueste a 3 y ok vamos a iniciar vamos a iniciar con un poquino de de movimiento fue caldo fue caldo arriba a todo el estate no te pones de forma mira cobado debe meterte en forma tú debes ser el constante solo con cuare con este ejercicio hoy y no es que vas a diventar de del giorno a la noche cosi con un físico es colpito debe debe ser mantenerte mantenerte al menos tres vueltas y timana vedrás vedrás que a las 12 semanas vas a ver grandes resultados y no solamente con cuesta ejercicio sino con altres ejercicios constantes tres vueltas a la semana cosi vas a ver a ponerte en forma un poquino del ballet un poquino de cosi le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a fare actividad física muevo el piede muevo el piede abro brazo ta 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 la espalda me piego ta 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 cosi no me facho male con la actividad física 30 segundos de de un ejercicio con 15 segundos de recupero al final de los noves ejercicio que seré el primo bloco haz un minuto de recupero como si tu que estás iniciando sin excusa decís hay pablo es troppo pesante que no 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 me YES me toyota su mamング que dirán paulo co verschiedene pero no yo no sólo delanie en cuanto ver, eso peso, son alto 1.83 pesos o tanto toquili, ni cosí magro no, un poco de las dos bien apanato pero el giorno se oye, tiramos el chocolatino fori, perfecto, perfecto, prima de iniciar es importantísimo, las hidrataciones, hidratate, daniele hidratate, muy bueno, me hidrato con agua, tu te hidratas con lo que voy, tu te hidratas con lo que voy, con lo que hay en casa, importante hidratarse, para actividad física, siempre manjando cual cocina, ni tropo pesante, ni tropo ligero, importante haber una fonte calórica en nuestro cuerpo que nos espinga a no molare, ok, perfecto, voy a iniciar con nuestro primo bloco, ok, yo traje el capelino de Brooklyn, Ness Brooklyn, aunque dichamos la verdad, yo son un traditore, yo son de Boston Celtic, pero Boston Celtic esta fuerte, ay que es más fuerte, forzale a otro equipo, ok, meto mi timer, meto mi timer, mi bloco dura 6 minuti, 6 minuti, 35 minuti, preparate, 3, 2, 1, via, corta, Iniciamos saltando la corda, saltando la corda, libremente, 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 amortiguo la caduta, ta ta ta, ta ta, guarda, en dos pies, ta ta ta, Iniciamos, a la final son tres ejercicios de la corda, pero, después yo modifico, puedo hacer un, eh, piegare, salto doppio, ok, andiamo con abdomen, abdomen, si tu no hai questo, no te problema, 봐요 con la mano una sola, Iniciuncia, ta ta, ta ta, avanti , ok, si va, es una pausa,gran 100% emocionato yo, ta 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 guardo de fronte puliendo el pavimento ok vamos ok pausa 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 que vamos a hacer vamos a hacer un poquito de de piegamente piegamente y flexiones flexiones chiudo el gomito chiudo el gomito se va se va guardo de fronte y accedo todo derecho 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 gomito y detrás fuera no si ok continua 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 ok esta un poco caldo el pavimento doy mi guanti mi guanti mi guanti cual continua corda saltamos la corda saltamos la corda 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 uno due con un cabalino guarda ta 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 como un vero super atleta continua no importa si tu es valia pausa 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 abdomen vamos a hacer mountain cliver mountain cliver mountain cliver mountain cliver guarde uno due ta ta guarde que alzo poco la punta del pie pedi piedra pierda lleno cQUE caso tah guanti cae chica vamos a ver, flexiones, aperto, 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 piu largo que la espalda, piu largo que la espalda, lentamente, guardo de fronte perfecto, ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro vamos a encrociar, vamos a encrociar encrocha continuo abdomen, abdomen vamos para el abdomen de Cristiano Ronaldo toca, toca, toca si mantén fisa el esguardo así evita fuertes males al colo toda la fuerza del abdomen toca, toca 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 perfecto cual continua brazo vamos a hacer uno de brazo abro entiendo de esta forma va uno da meto testa testa si 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 vamos ok ok raga hayamos falta nuestro nuestro primo bloco te puedes hidratar hidratar habíamos un minuto de recupero ok hidratate hidratate jajaja un minuto nuestro primo bloco vamos vamos a parar cuatro blocos quedan mancando tres con cuesta ejercicio el abdomen viene como chocolate como tartaruga el brazo como el robo-co y tu cuerpo como un físico pasesco como el de Cristiano Ronaldo el de Ancora Melio siempre si tu ser constante ser disciplinato vas a ver grandes resultados no solo del del giorno la noche vas a alimentar y cosas y debes ser constante disciplinato ok andiamo andiamo manca poco andiamo por nuestro segundo bloco nuestro segundo bloco voy a saltar indietro si tu no riesce a saltar indietro salta normal ok pausa ok basta pausa e inicio nuevamente nuestro segundo bloco nuestro segundo bloco prepárate 3 2 1 andiamo con las señales salto la corda indietro salto la corda indietro salto la corda indietro alzo el esguardo amortigo la caduta punta 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 salta poco salta poco no hay que hacer un salto così brusco piano piano ti relaxa pausa vamos a fare plan 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 si hay problema de la esquina contrae el glúteo y rimane para esta posicione ok perfecto pausa vamos a hacer altas flexiones vamos a pegar solamente el gomito el gomito el gomito flexiones guardate 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 piego piego el gomito salgo piego salgo piego salgo piego salgo piego salgo piego atrás sembra como un plan no? 1 1 1 1 ok perfecto pausa con cual continuamos? gorda vamos a portar indietro el talones talones salta siempre a tu ritmo continúa abdomen, vamos a hacer uno de un lato, lateral su, brazo directo salta siempre a tu ritmo correcto, no por cambio de lato, en la próxima vamos a hacer flexiones de amul, que uso? flexiones de amul va va ok vamos con corta, corta corta vamos a quedar en pie de avanti, pie de avanti punto avanti daniele, comandiamo abdome cambio de lato y 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 Andiamo a nuestro terzo bloco Quasi sentirai la fatiga Pero tu no debes volare mai Lo importante Mantenerte Vai sempre a tu ritmo A tu ritmi Hidrátate, hidrátate Yo me hidrato 30 segundos 30 segundos Andiamo a fare dominio della corda Questo è il movimento Sempre No mantenemos in salto Vamos a fare questo Ta 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 Però sempre il movimento Il movimento Questo ci dà un pochino di fiducia per saltare Va prendere fiducia Confidencia Se sente no? Se sente la estanqueza Ok, perfetto Ok, perfetto Doblando Ta 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 Pa' che serve questo? Guarda Sempre per fare così Guarda Ta 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 Mantente Uno, due, tre, dentro Uno, due, tre Por favor Uno, due, tre Uno, due, tre Taa ta 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 Atome Tope a plan Tope a plan Tope a plan Mano contraria Toca el inocuo contrario Esendo Cambio Cambio Esciendo Ta Ta Esciendo Ta 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 Esciendo Nuevamente Ok Ciegamente Piegamenti normales Gamba avanti Vamos a hacer un piegamenti normales Piegamenti normales Guardate Avanti 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 Ginoquio avanti Se Se va Avanti Avanti Ok Ok Gorda Gorda Saltamos Saltamos en un solo piegamenti Pachamos Diez y sentimos un piegamenti Diez y con el alto Levanto Uno Uno Otto Nove Diez y cambio 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 Abdomen 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 Forza 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 Se 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 Toca Bracho Toca punta de piedi Que continua Corta Dos Tres 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 Doppio Uno Due Tres Normales Uno Due Tres Va Fuori Guarda Uno Due Dentro Uno Due Tres Piego 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 Uno Due Tres Normales Uno Due Tres Creo que he saltato El de brazo Abdomen Abdomen Tres Tres Saltado Uno Vậy Tres 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 Cuidado El Tres Val Tres Tres vamos vamos a forzar ragazzi, haz un piegamento, tiro los brazos avanti uno, trá, 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 trá corta, corta invietro, invietro, invietro tu salta con mi boy el escarpe perfecto, 2 minutos de pausa último esfuerzo, último bloco 9 minutos de pausa eso no te regalan bien que voy a hacer para finalizar voy a hacer los 3 ejercicios de corda de seguito cierto, va a hacer la pausa de 15 segundos pero de seguito 3 de corda 3 de abdomen y 3 de brazos 3 de flexiones 60 60 no daniele, no 60 no puedes guardar en el canal una play lista puedes guardar ejercicio con la corda ejercicio tabata ejercicio para botar la pancha ejercicio pele gamba pele bracho tu te lo puedes trobar en el canal a las personas que ancora no se han inscrito inscríbete a eso milen, milen, milen gracias a todas las personas por su contributo por diventarte joven y velo cuantos años tengo yo? 45 de primavera no? 45 de primavera sembro de no, no? sembro de no pero todo esto lo da el buen estilo de vida mangiando bien dormiendo bien pensando siempre positivo y no mora la primera dificultad ser una persona siempre costante yo preferisco hacer 2 o 3 volte a la semana todo un año que hacer 5 volte 3 meses y luego ok, perfecto mancan 20 segundos 3 ejercicios de corda 3 ejercicios de corda ultimo bloco ultimo bloco doy la señal 1,2,3 y andamos con la señal del timer de Pugili 3,2,1 3 ejercicios con la corda veloce, veloce 3 ejercicios de coxa corda, corda 1, 2, 3, cambio 1, 2, 3, cambio 1, 2, 3 este último con la corda, libero fátelo que tú, voy, libero, fai la celta, libera a tu me salgo salgo debo pagar un entrenamiento solamente de pura fuerza no sé si de brazo, o de gambe, o de abdomen abdomen, abdomen abro cambio, guardalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok, último de abdomen salgo y hago un directo 1 2 Salgo, salgo, salgo Ok, perfecto, cual continúa? Piegamenti Vamos a parar un cambio Piego, piego, avanti Piego, avanti Piego, avanti Ok, piego Avanti Piego Ok, perfecto Nuestro próximo Cambio, cambio Vamos a parar un cambio Forza, forza Respira profundo Andiamo Daniele 45 45 Andiamo 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 1 2 2 1 2 1 2 2 3 Grazie a tutte le persone Che sono allenato con questo allenamento Con questo workout Corda Addome E Flexione Tu corpo Te lo ringrazia Tutti gli esforzi che fai oggi Domani se vedrà De cuore Pablo No te dimenticarti De fare stretch Daniele Lassame tu commento Com'ha andato? Ah!